Buenas, ¿cómo les va? Primero de junio del 2020 yo soy Alba Daniela Bustos comenzando la semana y el mes con un nuevo episodio dedicado a la música cuyana. Hoy en el segmento número 48 me acompaña un trío mendocino. Ellos realizan una de las peñas más populares de nuestra región y nos representan en todos los escenarios del país. Tengo la dicha de presentarles a los Chimenos. Interpretarán Cueca de las Farras de Ricardo Chimeno, Hay de mi tonada de Agustín Ceballos y la trayectoria y parte de sus vivencias por la voz de Ricardo Chimeno. Una juntadita con los chicos, me vamos. A la una, estoy acá. Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. Risotadas nuevas bromas, el vino pide otra ronda. Risotadas nuevas bromas, el vino pide otra ronda. Apaguen los celulares, que las comadres no llamen. Otro corcho haciendo ruido, como yo obligo a mi amigo. Otro corcho haciendo ruido, como yo obligo a mi amigo. Es la Cueca de las Farras, que la noche está en pañales. Terminado está el asado, un compadre se hace cargo. Flores en cuecas y gatos, con hada de serenata, va a despertar a un amigo. La noche va terminando. La noche va terminando, y el celular se ha encendido. Es la Cueca de las Farras, que en esa chica se canta. Grito cuyano que alegra, y ese cogollo que espera, es la Cueca de las Farras, que en esa chica se canta. Con Soledad, con los Nocheros, en ese momento no nos sentíamos tan atraídos por el folclore, siendo mi viejo un folclorista, un guitarrero, un cantor. Pero a raíz de esta movida del folclore joven, es como que nos sentimos más identificados, y bueno, ahí nos empapamos, nos terminamos de empapar estas cosas lindas. Y así arrancan los chimenos, de la mano del viejo chimeno, ¿sí? Mi papá, Ricardo Chimeno. El folclore viene en realidad, no de la familia chimeno, sino de la familia Paes. Mi papá, Ricardo Chimeno Paes. Los Paes eran los folcloristas de San Rafael, los cantores, los guitarreros, los bailarines. De ahí aprende mi viejo y, por consecuencia, y en buena hora, nosotros. Los referentes en un principio fueron los trovadores de Cuyo, los cantares de La Cañadita, los altamiranos, la chacarerata santiagueña en el norte. Mi viejo vivió varios años en Santiago del Estero, en Córdoba, en el litoral, conoce mucho. Entonces, nosotros el folclore que aprendíamos era muy fluido, ¿viste? De todas las regiones. Entonces, la chacarerata santiagueña, bueno, mucho de chamamé también, mucha cumbia, mucho cuarteto. Mis maestros, indudablemente, han sido mi viejo. En primer lugar, Hernán Figueroa Reyes. A medida que fue pasando el tiempo, Palorma, Anselmo, hemos ido aprendiendo, escuchando sus obras. Aprendiendo de su obra, entonces han terminado siendo todos maestros. Y bueno, y muchos más también, obviamente. Al folclore cuyano nos terminó empapando ya de grande, ya con varios años de carrera los chimenos. Llevamos 23 años. Te puedo asegurar que hoy por hoy el repertorio nuestro está basado en un 80% de folclores cuyano. Estos últimos años, más que nada, ¿viste? Estos últimos 7, 8 años te diría que como que nos empapamos más del folclore cuyano. Las actuaciones más relevantes que hemos tenido, indudablemente, Cosquín, Jesús María. Hemos estado en dos oportunidades en Jesús María, dos oportunidades en Cosquín. Varias veces en Pendimia Central. El año pasado en el Festival Nacional de la Tonada, terminamos ovacionados, toda la gente de pie. Había, les calculo que alrededor de 30.000 almas. Nada, fue una cosa que nos sentimos como nos dio esa impresión a nosotros de consagrados, ¿viste? Una impresión nuestra, obviamente. Cuando estuvimos en la Peña de Morphy con Gerardo Rosín, hace dos años atrás, también eso fue relevante. Las peñas de nosotros realmente son relevantes también, sobre todo la que hicimos en el Estadio Arena Maipú. No nos íbamos a imaginar nunca en el lugar que alberga a los artistas internacionales. De hecho, el día anterior a la Peña de nosotros había estado Ricardo Arjona, una semana antes Luis Miguel y 15 días antes Ricky Martin, ¿viste? En el lugar que alberga a los artistas, a las figuras internacionales. Montamos la Peña de los Chimenos nosotros con un éxito rotundo, indudablemente. Esas son actuaciones relevantes para nosotros. Tenemos cuatro discos. El primer disco se llama Venciendo Caminos. 2003-2004 que salió, Venciendo Caminos. Después Semillas de Guitarrero. 2007-2008. Camino de Ida, que lo grabamos en Córdoba. 2012 fue ese. Y el último disco, Calullo, lo grabamos hace dos años atrás. Esos son los cuatro discos y ya a punto de salir el quinto. Ya estamos trabajando, tenemos varias cosas grabadas. Antes del fin de año seguramente vamos a tener el quinto disco de los Chimenos. ¿Y alguna anécdota linda? Cuando en nuestros comienzos andábamos por Córdoba, nosotros siempre relacionamos el folclore con Córdoba, porque era lo que veíamos por televisión, Cosquín, Jesús María. Entonces andábamos con mi hermano buscando algo, no sé qué. Guitarra en mano obviamente, a dedo, muy lindo. Yo, 16 años, vio 12. Y estábamos cantando en una intersección de peatonales. Calle 9 de Julio y Rivera Indarte, como el balsecito que cantaban los del Suquía. Calle 9 de Julio, esquina Rivera Indarte. Entonces nos sentamos ahí, nos pusimos a tocar, a pasar la gorra. Y pasó un hombre y dice, ¿les gustaría estar en Cosquín? Sí, imagínate el sueño de todos. Bueno, yo soy el organizador. Y nos dio su tarjeta y nos invitó a Cosquín. Yo creo que iba con una chica, con la novia, me imagino que sería su pareja, no sé. Yo creo que a la pareja de él le dio ternura, porque nosotros eran nuestros comienzos. Nosotros recién empezábamos, llevábamos meses tocando la guitarra y cantando, un año, no sé. Al otro año nos llevaba Cosquín, que después terminamos no tocando, por decisión nuestra, ¿viste? Sentíamos que no estábamos preparados una vez que estábamos ahí atrás del escenario. Subían todas las bandas, Soledad, Los Mocheros, Los Teques. Y nosotros íbamos a subir con una guitarrita solo, los dos, ¿viste? Sentimos que no estábamos preparados, que nos íbamos a quemar, ¿viste? ¿Esa fue la impresión que nos di? No, nunca. Pero bueno, es una anécdota linda que nos pasó, que me encantaría que nos pasara hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias! En la boca de mi niña Que linda será tu risa, me ha contado la mañana Que se detuvo la brisa y el arroyo suspiraba Ay, mi niña, ay, mi niña, dueña de mi corazón No te duermas, ay mi amor, que la noche más divina quiere dejar con el viento su perfume de guisina Ay, mi niña, ay mi niña, dueña de mi corazón No te duermas, niña ansiada, la luna quiere un beso Entregarse de cariño y dormirse en su embenezo Mañana serás la dueña de mi rancho que te espera Y mi guitarra, sus voces vestirán de primavera Ay, mi niña, ay mi niña, dueña de mi corazón Los mirlos y las calandrias Para cantar su dulzura Vestirán sus madrigales para la rosa más pura Ay, mi niña, ay mi niña, dueña de mi corazón Agradecida por la bonita atención de este trío mendocino Por participar en este segmento llamado De Cuyo Somos Sin la colaboración de los artistas Y ustedes los oyentes que cada día se suman Esto no sería posible Así que, gracias Gente bonita, nos despedimos con este tributo A Palorma por los Chimenos Un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!